Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Para todas las niñas bonitas de México Y en especial, para mi morena, la más linda Morenita con seguridad, morenita eres mi amor Eres tú la vida mía, fuente de mi inspiración Desde el día en que llegaste, el cielo se iluminó Te adueñaste de mis sueños, morenita eres un sol Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Es que tus besos de niña, me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Es que tus besos de niña, me haces perder la razón No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió Con sentimiento de amor Para ti, mi muñeca consentida Eso sí, te quiero mucho Ay Desde el día en que llegaste, el cielo se iluminó Y te adueñaste de mis sueños, morenita eres un sol Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio No quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio